Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza, libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor. El vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre tembló de pavor. El vil egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor.